Muy buenas a todos. Pues se viene colaboración con mi buen amigo Miguel Serrano, que ya llevábamos unos meses sin hablar. Bueno, sin hablar no, porque hablamos a menudo por WhatsApp y por audios y demás, pero bueno, llevábamos un tiempo sin colaborar, sin vernos las caras, quiero decir. Y vamos a hablar un poco de la actualidad, de todo esto que está surgiendo, de lo que está pasando, de cómo se está atacando al Real Madrid sin ningún pudor y de cómo, por ejemplo, en el caso de Alegreira se va constatando todo y es una realidad. Vamos a hablarlo porque en mi canal sabéis que yo soy muy cañero con eso, voy a calzón quitado, voy a muerte y él en el suyo también reparte muchas topas. Espero que os guste y aquí os dejo mi charla con Miguel. Oye, un like y compartir, es la mejor manera de ayudar al canal, a ambos, después estaré en el de él. Un abrazo grande. Bueno, pues muy buenas a todos. Oye, pues aquí está Miguel Serrano. Oye, que ya ha sido unos días que no hablábamos. Pues meses, meses, Ricardo, meses, tío. Bueno, meses, sí, la última vez. En agosto, cuando Mbappé nos dejó fríos. Sí, poco después. Que ya hablamos de aquella, ¿eh? Que esto era para principios de año. Vamos a ver lo que pasa. Sí, sí, sí. Pues está la cosa ahí. Vamos a hablar más el tema de Mbappé en mi canal, pero si quieres aquí charlamos un poquito del... Lo que pasa es que yo, ¿sabes qué? Noto que la gente está hasta arriba, macho. Está aquí, yo ya no quiero más. Sí, tío. Yo lo toco con mucho tacto y lo empiezo. Y ahora lo toco en mi canal porque, joder, porque es que a mí me dijeron, oye, 1 de febrero, tío. Y entonces me parece que es un tema que se va a resolver en los próximos días, en teoría. Otra cosa es que se vaya a publicar y se va a hacer público, pero que se va a resolver en teoría en los próximos días. Pero bueno, no vamos a hacer mucha cosa porque imagino que tu gente, como la mía, y en muchos casos compartimos, andan un poquito hartos, tío, porque yo he pulsado un poquito ahí la opinión de la peña y yo te diría casi que la mayoría no quiere, tío. Bueno, eso, si llega y hace goles ya se le olvida. Si es que llega, eso verlo en directo es un espectáculo, ¿eh? Hombre, claro, claro. Pues claro. Yo te contaré yo. Yo pongo un ejemplo siempre de lo mismo. Yo como soy de pueblo, mi familia, por parte de mi madre, es de pueblo. Y cuando íbamos en vacaciones me llamaba mucho la atención que había un campo muy grande que estaba al lado de la casa de mis abuelos, o está, y estaba así alto, el campo estaba alto, ¿no? Y entonces cuando te acercabas había un vecino allí que tenía caballos, y caballos, pero caballos. Y cuando te faltaban como 300 metros para llegar, me cago en la mar. Cuando los caballos iban brincando, tú lo sentías, macho, en el suelo. Y en papel lo mismo. Igual, eso es igual. Ya te lo digo yo. Ya lo sientes, ¿no? Es como un caballo te lo toco. Bueno, pero yo te he llamado, porque sé que estás dando mucha caña, te pasa igual que yo. Damos caña a morir con el tema este de los compra-árbitros y de todo este infasto. De verdad, es que son una banda tremenda. Oye, esto de la apertura del sumario es tremendo, porque tuve ayer o antes de ayer aquí a Miguel Ángel Pérez y no era que el jueves inventaba las pruebas. Sí, sí, yo lo he escuchado al mismo Iturral de decirlo, que el juez se está inventando una historia y entonces luego busca pruebas para darle la razón a la historia que se ha inventado. Pero que lo he escuchado también, no con esas mismas palabras, pero en boca de profesionales del derecho también, como el Emilio Cortés este en la cadena COPE. Pero ¿qué hace ese juez? Pero ¿qué es el juez que está diciendo? Está con suposiciones y tú dices, bueno, a ver, muy respetable lo que diga un profesional también del derecho, pero es que aquí tengo a otro profesional del derecho que resulta que es el juez de instrucción de este caso, ¿no? Que está diciendo esta otra cosa. Por eso, a veces, cuando analizamos estos temas en los medios de comunicación, pues los, los, por parte de comentaristas deportivos, analistas deportivos o los propios, o los mismos todólogos, que los mismos que hablan de política que de esto también, pues te, pues según sea la trinchera, pues te dicen, pues yo he escuchado al catedrático y tal, ¿qué dice esto? Ya, yo he escuchado a este otro que dice esto otro, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, no sé, aquí lo que está claro es una cosa, que los autos del juez de, después del verano, que eran en este plan, ¿no? Y mucha gente salió a decir, ¿pero qué dice este señor? Bueno, ya hablarán los árbitros, han hablado y mira, han hablado y mira lo que han dicho, ¿no? Entonces, bueno, hoy es noticia, aunque este vídeo saldrá mañana, tanto en tu canal como en el mío, hoy es noticia, o ayer, viernes, las declaraciones, en OK Diario salieron las declaraciones de Iturralde diciendo, bueno, pues algo sí que influía, porque que yo sepa en dos años, que junto con Sánchez Arminio, pues influían en las, en las, en las calificaciones de los árbitros o en los ascensos y tal, entonces ha jodido, al final, al final van sacando, claro, cuando tienes a la Guardia Civil delante, pues te haces ahí caquitas, ¿no? Claro, no es igual que hablar en láser, no es igual que tener el micrófono en láser, ¿no? Amigo mío, no, lo que pasa que, bueno, es que la verdad es que todos los autos del juez, pues están viendo refrendados y soportados por las declaraciones de los árbitros. Yo me acuerdo perfectamente al principio, al principio de todo, que en aquellas, aquellas declaraciones de, que fue uno de los primeros, Fernández Hinojosa, cuando hablaba del índice, fue el primero que habló de ello, un árbitro de segunda división con las mejores puntuaciones de todos y que no había manera de que ascendiera porque estaba peleado con la Federación de Villar y, por supuesto, si estabas mal con Villar, estabas mal con Sánchez Arminio. Cerd y Albert, otro valiente, que fue el que nos explicó cómo iba el tema de los delegados arbitrales que te iban a puntuar, que hostias, macho, que nos llegó a decir que había gente que incluso te pedía dinero para puntuarte más de la cuenta para ascender. O sea, cuidado, estamos hablando, y de que empezó a hablar y lo amenazaron. Recordemos que este hombre vive cerca de los Negreira y le apareció una bala en su aparcamiento. O sea, estamos hablando de una organización delincuencial y algo más. O sea, es una barbaridad. Y el juez, pues efectivamente, yo creo que estará más ancho que un ocho porque todo aquello que se sospechaba está saliendo. Y Turrali, me decía ayer Miguel Ángel, me decía, y con razón, dice, oye, que ya no es sospechoso ni dejar de serlo. Es sorprendente que el tío va con la escopeta cargada y a cualquiera que se mueve le dispara. O sea, coño, que le ha dicho que al juez que había que querellarse contra el juez, contra la guardia civil, contra Cristo bendito, en las sus declaraciones se contradice con su asistente, que nunca ha estado con Negreira, que a él nunca la llevaba al campo. Vamos, hombre, eso no se lo cree ni Dios. Y al final, por lo que dices tú, va aflojando porque ve... Oye, que la justicia no se anda con tonterías, ¿eh? No se anda con tonterías, pero bueno. Fíjate, Ricardo, perdona que te corte. Mateo Laoz ha sido el último díscolo y mira dónde ha terminado. Saber Estrada Fernández lo mismo. Quiere decir que cómo funciona el CTA y cómo es la estructura del CTA, está claro que hay mucho miedo al disidente, o sea, mucho miedo por parte de todos y al disidente se le castiga, ¿no? ¿Por qué? O sea, si esto es a día de hoy así, ¿qué nos hace pensar que no era hace tiempo todavía peor? Todavía peor, porque había más oscurantismo, no había redes sociales, no había tanto flujo de información, no estaba todo tan tecnificado, no estaban... Y a Sánchez, Arminio y Negreira no había más que verle la cara a estos como... El trabajo, coño, lo explicó el hijo de Negreira, en su trabajo aquel de posgrado, de recursos humanos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Es que el tío tenía acceso a todos los departamentos de la federación y el tío detalla todo lo que pasaba en el CTA, el organigrama que había, aquello eran como generales, o sea, tú no podías efectivamente, no podías decir nada. Era todo a placer y a gusto de estos señores, el corruptor y todo lo demás, y si decías cualquier cosa, pues te ascendían o te descendían como les daba la gana. Bueno, estamos viendo que ahora árbitros están hablando, aparte del grupo territorial, que bueno, eso es normal que lo haya, oye, no va a haber, yo qué sé, cinco o seis árbitros de Madrid o cuatro de Barcelona, o Cataluña, quiero decir, pero sí lo que pasaba es que cuando un árbitro, oye, por jubilación, pues van a jubilar dos, oye, ¿cuáles son? Vamos a meter pues uno de Castilla y León y uno de Andalucía. Ahí es cuando empezaba el CTA a funcionar y decir, bueno, pues si eres de Andalucía, este, que es el que me interesa a mí, y si eres de Castilla y León, este, y no tiene por qué ser el que mejor era. Claro, ese es el índice corrupto, y así absolutamente todo. Y yo lo que te quería preguntar, tú que, bueno, que ya es mucho tiempo en el tema de la comunicación y demás, yo esto se lo comento mucho, yo tengo ahí una pequeña fuente en el número uno, no en el número uno, miento, en los juzgados de Barcelona, que va y viene, en los juzgados de Barcelona con temas de documentación y demás, y hablando así con él, siempre digo, digo, esto es como el Molligay, es igual que el Molligay, igual que cayeron árbitros medios de comunicación, yo, lo que pasa es que todo ha prescrito, pero aquí la prensa se me decía un correctivo de narices, tío. Hombre, claro, pero vamos a ver, pero si es que, a ver, yo no sé si, hasta el punto de que haya periodistas en el ajo que supiesen el tema o que participasen de él, eso ya no lo... Eso ya no lo sé, o sea, uno escuchas narraciones de la época, lees artículos y tal, y, bueno, piensas que pueda llegar a ser, pero yo, hostia, yo quiero pensar que no. Ahora bien, el Barça, y eso está en los papeles también, hacía pagaments, como está en el documento ahí reflejado, a medios de comunicación. Pues yo estoy haciendo un profesor de catalán de la hostia. Sí, ¿no? No sé si, fíjate, no sé si al punto de... Porque, claro, en el Barça no conocían estos pagos ni el departamento de Compliance, y había mucha gente que no los conocía. De ahí a que eso, la prensa fuese partícipe. Otra cosa es que en algún momento alguien de la prensa se enterase y el máximo involucrado, o los máximos involucrados, dijese, no, he comprado tu silencio, ¿no? Que eso es más viejo que la misma corrupción, ¿no? O sea, al final forma parte de lo mismo. Entonces, en ese caso igual sí. Ahora, narradores, comentaristas y tal, pues yo, ¿qué crees que te diga? Creo que son víctimas de un enamoramiento que tuvieron con el Barça de Guardiola y todo aquello, ¿no? Y además, como el Madrid representaba el mal con Mourinho y Cristiano, pues se subieron a aquella ola. Y bueno, hoy se hizo transnacional porque tú te vas a Estados Unidos o a Latinoamérica con ESPN y te dices, bueno, pues parece que también conocían lo que pasaba, ¿no? Y no, y... Entonces, bueno, yo, o sea, a uno, claro, la imaginación pues vuela, pero no creo que en cuanto a periodistas y tal. Ahora, medios de comunicación, pues vete tú a saber si esport o mundo deportivo porque ahí el contacto con la cúpula del Barça, con la directiva del Barça, todos lo conocemos desde hace mucho tiempo, o sea, TV3, mundo deportivo, esport, pues ha sido muy cercano. Cercano, ya han sufragado, joder, Miguel ya ha dicho, Miguel. Ha contado lo de TV3, claro, claro, en la época de Cruyff. Estamos hablando de cosas muy serias, ahí hay algo más que un roce, y ahí, y con la Generalitat y con toda esta historia. Yo estoy seguro de que sí que lo sabían. Lo que pasa es que sí, tienes razón, que es un movimiento que no es todo, que engloba todo, engloba el deporte, engloba la política, engloba esa forma de pensar que tienen, que son capaces de taparlo todo. O sea, son unos talibanes de la información del Barcelona. Ayer lo vimos, o antes de ayer, metiendo la pata y sacando una noticia, que es una vergüenza absoluta, pero es que no ven, van ciegos, no ven. Entonces, pero que esa gente lo sabía, vamos, vamos. Pues es que yo escucho hablar a Miguel ya muchas veces, y como es un tío muy cachondo y te las larga así de vez en cuando, como que no quiere la cosa, esto ha habido hace muchísimo tiempo, hombre, por Dios. Lo que pasa es que, bueno, pues no ha interesado. El poder, yo hacía un vídeo esta mañana, muy duro, diciendo que no hay nada en lo que no estén metidos. Cualquier cosa que salte. Es increíble. El vértice de unión es el Barça. Ahora con los audios, me cago en la leche, pues tiene que ser una empresa que pasa con el Barça, que tal, te digo yo que están ahí infiltrados tíos también o lo que sea. Están en todo. Es que no hay un día sin que la líen. No saben. Pero mira, Ricardo, fíjate en una cosa. Hay una cosa clara aquí que ha ocurrido en los últimos años, y es el tocar pelo ahí, el tocar poder, el estar muy cerca, el saber cómo funciona esto. Lo dijo Alphonse Goudal, que fue vicepresidente con Laporta. Que es estar cerca del poder para llevarse bien con él. Y además es que uno ve cómo funciona el Barça. O sea, el Barça fue Laporta a comerle la oreja a Zeferin, pero al mismo tiempo está con la Superliga. O sea, se enfada con Tebas y luego se da cuenta que hay que llevarse bien con él. Y hasta lo dice, ¿no? Va a llevarnos bien con la Liga porque esto nos va a venir mejor, vale tal. Y consigue que aflojen en el fair play financiero llevándose mejor con Tebas. Y luego pasa lo que pasa con lo de la palanca infinita y tal. Y aquí nadie de la Liga se le va a dar ninguna explicación. Es increíble. Pero bueno, a lo que iba es que, ¿quién es? Y esto es una cosa que repiten mucho Ramón, Iñaki y más o menos, creo que lo tenemos claro todos los youtubers del Madrid, todos los que hacemos información del Real Madrid en esta plataforma. Y hay que repetirlo hasta la saciedad porque es algo muy gráfico. Entonces, ¿quién es el Negreira del Madrid? ¿Quién es el Roures del Madrid? ¿Quién es el Gaspar del Madrid? ¿Quién es el Albert Soler del Madrid? Eso es. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los hay. Entonces, bueno, eso responde a todas las preguntas. ¿Por qué Madrid, si controla el sistema, es el único que está pidiendo que se cambie? Que quiere que se cambie, claro. Claro. ¿Qué más te adquieres? En fin, yo, por la información que tengo, y esto yo ya lo comenté hace un par de meses, que en cuanto saliesen las testificales iban a ser demoledoras. Estoy esperando, nos lo comentaba ayer a Miguel, cuando empiecen a pasar por ahí los directivos del Barça y sobre todo los cargos intermedios. Esta gente que trabajaba o trabaja en el departamento compliance, donde la señora que estaba ahí dirigiendo eso se fue, porque vio tal escándalo que dijo, esto no lo soporta nadie, o sea, esto no hay una factura, no hay nada, se fue. Cuando pasen esos cargos intermedios, va a salir más cosas, y a ver cómo lo justifican los directivos. Y en el número uno de Barcelona, la sensación que hay, que yo se lo comentaba ayer a Miguel, y él estaba de acuerdo, el no juicio ya no es una opción. Esto tiene que ir a sala, vamos, pero seguro, seguro, seguro. Pero vamos a ver, con los autos del juez, ¿cómo no va a ir a juicio esto? Pero ya, entonces ya, tienes la duda de qué va a pasar luego, porque yo he venido defendiendo en mi canal, y fíjate, no estamos en tiempos en los que haya que dudar de los jueces, precisamente, no estamos en tiempos en los que haya que, pero fíjate, hasta en otro ámbito, hasta el mismo gobierno, duda de los jueces, también porque le conviene, en otro tema que no vamos a tocar, pero claro, entonces tú dices, joder, pero si es que es la última barrera, el Poder Judicial, los jueces, la última barrera. Pero fíjate, que yo aquí, con este tema, digo, vamos a ver, en la situación sociopolítica, en la que estamos en España, con el poder específico, que tiene Cataluña dentro de España, y no digamos ahora, con todo lo que está pasando a nivel político, ¿no tienes la sospecha de que luego esto, cuando vayas a la, si al final va, vamos, que lo normal es que sí, al final sea un jurado popular, haya un juez que no se crea lo que dice el de instrucción, porque no vaya por eso, no está el Emilio Cortés este diciendo lo contrario, pues puede haber otro que diga lo contrario. Pero, oíste, vamos a dar un pasito más, y otro pasito, no íbamos a ir al juicio, no había nada. Sí, sí, no había nada, no había nada. No había quien, otro pasito más. Y cuando llegue a esa sala, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver lo que pasa, ya veremos. Yo, desde luego, siempre me he fiado de este juez, yo siempre tenía informaciones de este juez, muy buenas, es un tío, a mí me lo dijeron bien temprano, cuando fue declarado juez de instrucción, dice, es un tío que no se arruga, es un tío que ha tenido, lo que pasa es que, claro, después en el juicio, cambia el juez, ¿no? Pero este, no se iba a milanar, ha tenido juicios contra gente de la, políticos allí, gordos con temas de corrupción, y no se ha milanado, le han intentado mover la silla, y lleva más de 30 años en el cargo, no tuvieron nadie de esa carga de allí, ha tenido juicios con la mafia, con del Este, las de Dios ahí en Cataluña, no lo han movido nadie, lo han amenazado de muerte, lo han hecho, y el tío ahí. Ahora vamos a ver, efectivamente, el juez que toca para juzgar esto, pero... Tú fíjate, tú fíjate, perdona, Ricardo, las presiones que tienen que tener los jueces, tío, el de, el que está investigando a Puigdemont, y a los CDR y tal, el García Castejón, este creo que se llama, las presiones que tiene que tener este señor, y tiene que tener muchas menos, por cómo son un tema y otro, pero también tiene que tener muchas el juez Aguirre, el juez instructor del caso Barcelona Negreira. Dos cosas en contra. Una, que los tiene como el caballo espartero, y otra, que está a punto de jubilarse, le importa un carajo. Le importa un carajo, ¿no? Aguirre dices, ¿no? Hablas de Aguirre. Aguirre, Aguirre está a punto de jubilarse. Pero fíjate lo que podría haber hecho este señor, es que claro, aquí hay alguien, siempre pongo el mismo ejemplo, el de Emilio Cortés, este, el de la copia, pues es un tío, oye, que habla muy bien, lo explica muy bien, ¿eh? Este es, este hombre dice, que, viene a resumir, que si no hay un sobre con dinero, que aquí no hay nada, si no está la, está la, ¿cómo se dice? El arma humeante, pero no, no tenemos en la escena del crimen, coño. Entonces, ¿qué ha hecho el juez Aguirre? Ha ido sacando conclusiones de lo evidente, de lo evidente. Tú pagas al jefe de una organización, es como si compras al director de un diario, pues, ¿cómo va a haber redactores que escriban en contra de lo que, los echa o les deja claro que hay que escribir en relación a las ideas que tiene este señor, o como dicta este señor? Pues es lo mismo en la estructura arbitral, y lo estamos comprobando, y salen árbitros a decir que había miedo, que había una cosa que se llama el índice corruptor, ha habido otros que han llegado a decirlo de, contrataban a su hijo porque, claro, era el hijo del jefe, porque esto les podía promocionar. Oye, de verdad, o sea, ¿cuántas pruebas más queremos? Es que es increíble. Aparte, otra cosa, ese señor de la Donde es catedrático, ese señor tiene que saber, o debería saber, y seguro que lo sabe, que tú puedes ser condenado por indicios. Claro, pero bueno, él te explica que no, o sea, que en el derecho penal no vale eso, pero yo luego escucho a gente hablar de, claro, nosotros no somos, vamos, yo no soy profesional de, y en esto, pues conocimientos los justos, lo que uno va aprendiendo sobre la marcha, pero, pero, muchas veces lo comparo con lo de, contratas a un sicario, no te termina el trabajo, pero lo contratas para qué, para qué lo contratas, ¿no? Para que te vaya a comprar, golosinas, y ya terminamos, oye, qué pasada Ancelotti, vaya tantarantán, qué bien has estado hoy en la rueda de prensa, bueno, ayer, que este vídeo se va a... Exacto, exacto, ayer viernes, y ya, no es que ya era ahora, porque Ancelotti suele ser un buen portavoz de Real Madrid, la verdad, para mí es el portavoz de Real Madrid, y, y dijo lo que tenía que decir, y en el tono que lo tenía que decir, le intentaron pinchar un poquito más, con Xavi, y por, y por lo que dijo, se le notó dolido con Xavi, tío, ¿lo viste? Esto me lo dejo para mí, como diciendo, oye, o sea, yo me he callado a un millón de cosas, tío, y vas tú, y con un solo partido, dices esto, tú, además tú, que tienes todo que callar, no fastidies. pero ese silencio, pero ese silencio, por eso un entrenador, aparte de entrenador, tiene que controlar toda la puesta en escena, ¿no? Esa respuesta, con la puesta en escena, que hace, y cómo marca los tiempos, cómo dice, no quiero expresar lo que he sentido, y se calla, y al segundo dice, no quiero explicarlo, eso lo va a ver toda Europa, eso ha dejado a Xavi, pero vamos, más bajo que el que la suela es mi zapato, hoy, esos dos minutos, lo que ha dicho de Laporta, que es una obviedad, que todo el mundo sabe, lo sabe todo el mundo en Europa, todo el mundo lo sabe, y en el mundo, esa respuesta, para dar la vuelta al mundo, y lo de Xavi igual, lo ha barrido, yo estoy convencido, de que es así. Miguel, nos vamos a tu canal, gracias por venir, tío, a ver si no tardamos tanto, para la próxima vez. Pues sí, no, hombre, va a haber que hacer, en un lapso de tiempo, mucho más corto, del que hemos tenido ahora, porque nos quedamos todos ahí, un poquito, con esa sensación, de, de, nos quedamos con la sensación, de que sabíamos, que en unos meses, ¿el qué? Hablamos, que la gente sepa, que nosotros, chateamos y hablamos. Sí, sí, no, me refiero a que, bueno, uno de los temas principales, que tocábamos en verano, era el asunto de Mbappé, y cómo se había puesto, y dijimos, volveremos a hablar, para el mes de enero, porque algo, porque algo va a pasar. Ahí en mi canal, vamos a hablar un poquito más de esto, vamos a hablar un poquito más de esto, que se venga quien quiera, que se venga quien quiera, y nada, y tocaremos también, el tema de la semana, sí. Pues nada, oye, a los suscriptores, compartir el vídeo, un abrazo a Miguel, que siempre se corta bien con nosotros, y a su canal, que es un canal hermano, ¿o no? Hombre, por supuesto, un abrazo grande, tío. ¡Gracias por ver el video!